ah sí me vives oye eso te guía nunca voy a ver como he visto voy a ver como el resultado esto está osíos voy a esperar mira oye estos todos siglos oye estos todos siglos oye estos todos siglos que que es me equivoco son son va y y y y mimes y estos todos siglos y tú que acuerdas el fuego que es como a ese dato y no me dice 2 no me gusta mi carcos si me gusta mi carcos wey que ocurre 7 amigas de la canal también y y y y y y y y y